Si quieres ganarte una cuenta WWW Network esta semana, solo debes ir a seguirme a mi Instagram y etiquetarme en una de tus historias viendo este video. Sorteo cuentas todas las semanas. Un atángane por poquito, dale que no soy yo, Hugo Sabinovich, el isoña Melida. Sigan disfrutando de tu canal favorito de YouTube, Diego Aranis WWE. ¡Dímelo Diego! Chris Benoit es una figura extraña para la WWE y para la comunidad de la lucha libre mundial. El lobo feroz tenía una ética de trabajo de la vieja escuela y una ventaja perfeccionista. Alcanzó la cima de su carrera en el año 2004, logrando que Triple H se rindiera en medio del ring en el Main Event de WrestleMania 20. Aquella noche alzaría el campeonato mundial peso pesado. Pero la historia de Benoit dio un giro rotundo 3 años después, cuando asesinó a su esposa e hijo antes de suicidarse. Muchos luchadores y personas cercanas a la lucha libre se fueron en contra de Benoit. Pero pese a todo esto, hay luchadores que saben separar al Benoit que conocieron dentro y fuera del ring y se quedan con esa imagen. Es por eso que hoy te presento 5 luchadores que aman a Chris Benoit. Número 5. Chris Jericho Chris Jericho y Chris Benoit fueron cortados de una tela similar. Ambos son canadienses que viajaron por el mundo, acumulando la experiencia de una variedad de mentores y en una variedad de estilos antes de estar en la cima del mundo de la lucha libre. Jericho llegó a ser el campeón máximo de WWE mucho antes que Chris Benoit. Sin embargo, vale la pena señalar que estuvo contra Chris Benoit en el ring, pero también fueron amigos en el mismo ring y llegaron a ser campeones en parejas. Pero más allá de todo lo que se veía en el ring, ellos llegaron a ser amigos en la vida real. De hecho, el primer indicio que demostraba que ambos hombres podían llegar a la cima de la compañía fue cuando se enfrentaron a Triple H y Stone Cold en una lucha de parejas. Si bien se ha vuelto difícil celebrar el legado de Chris Benoit, Jericho llegó al extremo de dedicar un episodio reciente de su podcast al legado del lobo feroz como luchador. El programa incluyó una discusión de una hora de duración sobre las mejores luchas, momentos y atributos de Benoit. Chris Jericho dice que Benoit fue como un hermano para él y que no hay día en que no recuerde a Benoit, Nancy y Daniel. Número 4. AIMVP Chris Benoit era un artista intransigente que exigía la perfección de sí mismo y de quienes lo rodeaban. Uno de los últimos luchadores que se beneficiaron bajo el árbol de aprendizaje de Benoit fue nada más y nada menos que Montel Buntanius Porter, más conocido en WWE como AIMVP, quien se peleó con Benoit antes y después de WrestleMania 23. Los dos tuvieron algunas luchas muy buenas, ya que AIMVP se convirtió en un luchador que podía soportar y hasta derrotar a Benoit. AIMVP finalmente dejaría la WWE y buscaría su fortuna en otro lugar, con ambiciones particulares de prosperar en Japón. Años después de la caída en desgracia de Benoit, AIMVP se ha mantenido notablemente positivo con respecto a su mentor, citando lo dedicado que Benoit era a su oficio y lo mucho que enseñó a las estrellas más jóvenes en su tiempo. Ha hablado bien en cada parte a la que va y no permite que otros luchadores hablen mal de Chris Benoit. La dinámica de AIMVP solo demuestra que a veces los rivales que más se odian en pantalla logran el éxito, ya que encuentran la química con su oponente debido a su admiración en la vida real. Realmente siempre trato de no poner los mismos luchadores que salen en los otros tops. Chris Benoit salió con el número 2 en el top de 5 luchadores que aman a Eddie Guerrero, y realmente era innegable no poner a Eddie Guerrero en su top. Chris Benoit viajó por el mundo acumulando experiencia, no solo en los Estados Unidos y su Canadá natal, sino también en Japón y México, antes de estar realmente listo para sobresalir como un gran luchador de todos los tiempos en WSW y WWE. Eddie Guerrero recorrió un camino sorprendente similar a su gran amigo. Por WrestleMania 20, los dos llegarían juntos a la cima de la compañía. Su celebración al final del espectáculo como los dos campeones máximos de la compañía se sintió muy emotiva para un par de muchachos que no solo tenían campeonatos en común, sino que también eran muy buenos amigos en la vida real y eran unos verdaderos hermanos. Luego de WrestleMania 20, Eddie Guerrero fallecería el año siguiente y Chris Benoit fallecería el año y siete meses de que Eddie falleciera. Si bien es difícil señalar un factor singular que condujo a las acciones de Benoit al final de su vida, todo apunta a que la muerte prematura de Eddie Guerrero contribuiría a sus sentimientos de desesperación. Guerrero era uno de los mejores amigos de Benoit dentro y fuera del negocio y según una variedad de comentarios de amigos en común, se amaban como hermanos. Número 2. Dean Malenko. Dean Malenko se colocó junto a Perry Saturn, Eddie Guerrero y Chris Benoit para saltar de la WSW a la WWE como los radicales. Pasaron de ser una tripulación de estrellas de la WSW particularmente infravaloradas a pelear con los mercenarios de Triple H y luego ganar sus propios puestos en la lista de la WWE. De ellos, Dean Malenko era el luchador más viejo y más experimentado. En gran parte se concentró con sus compañeros como uno de los mejores luchadores de peso crucero que llegó a la fama nacional en WSW. Sin embargo, en realidad, ya tenía 40 años, con 20 años de experiencia en el ring cuando firmó con WWE. Puede ser por estas razones que Dean Malenko nunca pudo competir por campeonatos mayores y siempre se consagró como un luchador mid-card, es decir, que solo lucha por títulos secundarios. No obstante, se parecía bastante a Chris Benoit en cuanto a la experiencia y según Dean Malenko era sobre eso que siempre compartía con Chris Benoit detrás de escena, en donde ambos se contaban muchas anécdotas que habían sucedido dentro del ring y se ayudaban a potenciarse el uno del otro. Si bien Dean Malenko ha dicho que los sucesos que llevaron a Chris Benoit a la muerte son verdaderamente cuestionables y que nadie podría defender aquello, pero él dice que nos deja de querer a Chris Benoit, ya que él se queda con el Chris Benoit que conoció, dentro y fuera del ring, y al cual él mismo aplaudió desde su casa mientras alzaba el título mundial peso pesado en WrestleMania XX. Número 1. Bret Hart Bret Hart es un duro crítico notoriamente de otros luchadores que ha generado una serie de burlas de los fanáticos hacia él, ya que dicen que solo Bret Hart puede catalogar a los luchadores y nadie más. Bret Hart recolectó campeonatos mundiales en WWE pero no tanto por su personalidad, sino más bien que por la naturaleza asombrosa de su talento dentro del ring. Podemos agregar a eso su notable historial de nunca haber lastimado seriamente a un oponente durante sus décadas en el ring. Que Bret Hart le haya dado a Benoit su alabanza y sus elogios por su calidad en el ring no es una hazaña pequeña. Parece que el hitman reconoció el talento y la ética de trabajo de sus colegas canadienses. El respeto de Bret Hart por Chris Benoit llegó tan lejos como para seleccionarlo como oponente para uno de sus últimos grandes combates. Fue en una lucha de homenaje a Owen Hart que tuvo lugar en el mismo lugar donde el hermano pequeño de Bret había caído muerto. Luego de la muerte de Chris Benoit, Bret Hart recordó en su blog personal aquella historia y dijo que nunca lo olvidará y que nadie puede juzgar a Benoit por lo que hizo. Solamente Dios. Asimismo, Bret Hart ha hablado muy bien de Chris Benoit en cada entrevista a la que va cuando se le pregunta por él. Dice que fue un ser excepcional y que tuvo la suerte de conocer a su esposa Nancy y su hijo menor Daniel. También es el mismo Bret Hart el cual ha ayudado al hijo mayor de Benoit llamado David. Junto con Chris Jericho lo han ayudado bastante para acercarse a WWE y así pueda cumplir su tan anhelado sueño de ser un luchador profesional ya que bastantes puertas se le han cerrado por su padre. Según Bret Hart, dice que el chico tiene un potencial increíble y que podría ser una de las grandes estrellas del futuro de la lucha libre mundial. Recuerda visitar mi canal y ver los videos anteriores de 5 luchadores que aman a... También recuerda comentarme a qué luchador te gustaría ver en el próximo top de 5 luchadores que aman. Muchas gracias a todas las personas que me recomendaron a Chris Benoit. Si quieres ganarte una cuenta WWE Network esta semana solo debes ir a seguirme a mi Instagram y etiquetarme en una de tus historias viendo este video. Sorteo cuentas todas las semanas. Un atángare por poquito. Dale que no soy yo, Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Mélida. Sigan disfrutando de tu canal favorito de YouTube, Diego Aranis WWE. ¡Dímelo Diego! ¡Suscríbete al canal!